Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados, frente a frente No podía faltarnos la luna, hablábamos de todo un poco Todo nos causaba risa, como los tontos Yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos, sin poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, si Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo De pronto no soy yo el silencio Nos miramos fijamente, uno a los Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré, que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver De tenerte en mis brazos, sin poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, si Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo